¿Qué es el Dr. Félix Correa? Cuando ya estamos empezando a padecer la enfermedad, pero aún no presentamos síntomas. Este tipo de intervenciones son muy valiosas ya que pueden ayudar a evitar complicaciones y obtener muy buenos resultados de la evolución de la enfermedad. Espero disfrutes el contenido que tenemos preparado para ti en esta ocasión. ¡Empecemos! Para hacer pruebas de tamizaje, tenemos que ubicarnos en una línea de tiempo para identificar el periodo en el que la enfermedad es detectable, pero que aún no se encuentra lo suficientemente desarrollada como para que el paciente enfermo se distinga de uno sano clínicamente. Esto es el periodo en el que lograremos hacer un diagnóstico temprano. Las fechas negras que ven aquí simboliza el proceso salud de enfermedad de esta enfermedad en particular, que ejemplifica a través de puntos blancos los diferentes momentos en el tiempo de evolución de la enfermedad. El punto A es el punto en el que la enfermedad comienza. Es el inicio biológico de la enfermedad que en general no es detectable. Después tenemos el punto B en rojo. Es el punto más temprano en el que ya se puede detectar la enfermedad y hacer un diagnóstico. Tenemos también el punto D que está marcado en verde, que es donde se hace el diagnóstico entre comillas normal, el que hacen los médicos basado en síntomas. Y después hay el resultado de la historia natural que puede ser muerte o una recurrencia o incapacidad. El periodo de tiempo entre el punto B, que es el momento más temprano para el diagnóstico, y el punto D, donde ya se puede hacer un diagnóstico basado en síntomas, es el que llamamos la fase preclínica detectable. Y el diagnóstico precoz o temprano, marcado con el punto C, se hace durante la fase preclínica detectable. Entonces, esto puede estar en cualquier momento entre B y D. Principios de la detección temprana. Lo primero es que la condición que vamos a buscar cuente con una fase preclínica detectable. Ahora ya sabemos cómo identificarlo. La condición que se busca debe ser importante. Debido a lo extenso y costoso que son estos tipos de intervenciones, es necesario que la magnitud de la cantidad de afectados o la gravedad de la enfermedad haga que valga la pena invertir en esto. La prueba debe ser aceptable por la población. O sea que sus riesgos deben ser los mínimos. Y normalmente se trata que no sean ni invasivas ni demasiado dolorosas. Se puede aplicar a una población general. Se debe contar con un tratamiento aceptado para la condición. Si no tengo cómo intervenirlo, se puede crear un verdadero problema al diagnosticarlo. La intervención temprana modifica la historia natural de la enfermedad. Esto es muy importante. Si no hay diferencia entre el intervenir más temprano o esperar hasta que los síntomas aparezcan, entonces la prueba se vuelve menos necesaria y probablemente el diagnóstico clínico y confirmatorio es más útil. Se debe contar con recursos para la confirmación en caso dado de tener un resultado positivo y que lo requiera y el tratamiento también una vez que lo diagnosticamos para poder intervenirlo. El costo del diagnóstico temprano y del tratamiento entonces deben ser equilibrados con los gastos derivados de la atención sanitaria. Y debe existir una prueba válida y confiable. Una prueba válida es que nos esté diciendo la verdad acerca de la enfermedad. Que la prueba sea confiable significa que sus resultados se repitan cada vez que se realice la prueba. Lo hago porque no siempre es tan clara la evidencia para tomar estas decisiones. Hay gran demanda y los recursos son limitados. Y que uno debe ser muy crítico. El número de pruebas nuevas que aparecen día con día ha ido aumentando con la tecnología. Y hay que pensar y evaluar la prueba muy bien. Hay muchas controversias que aparecen recientemente con respecto a los programas de tamizaje. Solo hace falta ver el periódico para encontrar alguna de ellas. Para poder justificar la aplicación de un programa de tamizaje, haría falta cumplir con algunos supuestos. Por ejemplo, todos o la mayoría de los casos de una enfermedad pasan por una fase preclínica detectable que ya hemos mencionado anteriormente. O sin la intervención, todos o la mayoría de los casos en fase preclínica evolucionarían a una fase clínica. Si no evolucionan a una fase clínica del todo, o sea, con o sin intervención, no tiene sentido hacer el tamizaje precoz. Los posibles resultados de un programa de tamizaje. Ok, aquí tenemos más o menos los mismos conceptos que la línea de tiempo anterior. Aquí está la historia natural de esta enfermedad, el proceso salud de enfermedad. Y vemos la marquita verde es cuando realizamos un diagnóstico temprano, que es lo que estamos buscando en este momento, con un tamizaje. El inicio de la fase clínica vendría a ser los puntitos amarillos. Si el diagnóstico temprano no logra modificar el proceso o no hay tratamiento adecuado, no se puede intervenir, o no hay un impacto sobre el proceso de salud de enfermedad de este paciente, obtendremos como resultado la muerte igualito como sería con cualquier persona que no haya tenido un tamizaje, una prueba por tamizaje y un resultado positivo. Pero vemos aquí en la segunda línea que si por algún motivo el tamizaje es efectivo y ayuda a intervenir más tempranamente a la persona, puede desencadenar en una muerte igual, la persona igual muere, pero muere más tarde, más adelante en la línea. O sea que en la muerte se retrasa. Esto es bueno, esto es muy bueno, pero mejor todavía sería la línea 3, donde al momento de la evaluación todavía la persona no ha muerto, está viva. O sea que, exitazo. Logramos retrasarlo tanto que va más allá de las expectativas. Afortunadamente sabemos que todas las mediciones y por lo tanto las pruebas de diagnóstico y tamizaje no son perfectas y tienen errores. Así que les muestro algunos ejemplos que tenemos que pensar cuando hacemos mediciones. Sucede mucho en los estudios por imagen, como en la mamografía, el que haya diferencia en las interpretaciones o la técnica pueda llegar a ser mala. O puede ser que haya una comorbilidad, por ejemplo, una infección, la cual provoca que los resultados de medición de antígeno prostático específico sean erróneos. Por ejemplo, si vamos a medir la presión arterial, debemos recordar que hay una medición normal diurna. Entonces, si hacemos una medición por la mañana, al despertar, o bien antes de ir a dormir por la noche, o bien dando esta clase, serán diferentes. En mediciones de glucosa, a lo mejor la medición la deseamos hacer en ayunas, pero no sucede así y el paciente ha comido algo o tal vez hay problemas en la calibración del equipo. El punto es que en la medición misma hay muchos factores que debemos tener muy presentes al hacer cualquier prueba y al evaluarlas. ¿Cómo hacemos la evaluación de la utilidad de una prueba de diagnóstico o de tamizaje? Empecemos con la validez. La validez en el contexto de pruebas de diagnóstico y de tamizaje se define como la capacidad de una prueba de identificar qué individuos tienen la enfermedad y cuáles no la tienen. ¿Y cómo medimos la validez? Pues utilizando la sensibilidad y la especificidad. ¿Qué significan estos dos conceptos? Sensibilidad se define como la capacidad de una prueba para identificar correctamente a los que tienen la enfermedad. Especificidad sería la capacidad de una prueba para identificar correctamente a los que no tienen la enfermedad. En la imagen podemos apreciar cómo ambas se relacionan para dar origen a la validez de la prueba. Supongamos que deseamos introducir una prueba nueva. Este puede ser una prueba más barata o una prueba totalmente nueva en el mercado que no había antes. Y bueno, nosotros tenemos una prueba que es considerada estándar o gold standard. Esta prueba puede ser una prueba que es 100% válida o la mejor prueba disponible hasta la fecha. Pero muchas veces no tenemos esto. Entonces es la mejor prueba disponible y el problema de esta prueba es que generalmente es invasiva o costosa. Entonces, aquí tendríamos que distinguir y estudiar más a fondo para poder introducir esta nueva prueba. Por ejemplo, haciendo comparaciones entre la prueba y el estándar. ¿Cómo lo hacemos? Pues estudiando la sensibilidad y la especificidad en ambas. Aquí les tengo dos memes porque no todo puede ser seriedad y ciencia en este asunto. Y seguro vamos a necesitar relajarnos un poco porque lo que viene es muy complicado para muchos. Acá dice, uno no confunde sensibilidad con especificidad. Es muy importante poder distinguir una de la otra porque son abismalmente distintas. Y bueno, este otro meme que es un chistorín, inventa una prueba diagnóstica y su sensibilidad y especificidad son bajas las dos. Ok. Este tema puede ser complicado para muchos, así que voy a tratar de simplificarlo lo más que pueda. Esta es una tabla de dos por dos y obtendremos en el lado horizontal los valores reales. O sea, saber las personas que realmente sí son positivas y las que realmente sí son negativas. Pero en el lado vertical tendríamos los positivos que nos da como resultado la prueba y los negativos que nos da como resultado la prueba. Si hacemos este cruce, obtendríamos en el cuadrante superior izquierdo una mujer embarazada que ciertamente está embarazada y el médico le confirma con esta prueba. Señora, usted está embarazada. Muy bien. Entonces, esta es una verdadera positiva. En el cuadrante inferior derecho vamos a encontrar un verdadero negativo que viene a ser una persona que el médico le dice que según la prueba no está embarazado y en efecto no hay manera que un hombre pueda estar embarazado. Así que good. Esos son los verdaderos negativos. Pero hay otros dos cuadrantes que están muy mal. Y es que en este caso, en el cuadrante superior derecho, el médico diagnostica a un hombre como embarazado según esta prueba. Eso es un falso positivo. Y en el cuadrante inferior izquierdo, el médico diagnostica a esta mujer como no embarazada, estando ella realmente embarazada. Esto es un falso negativo. Y bueno, de aquí sale la sensibilidad y la especificidad. Porque la sensibilidad es la capacidad que tiene la prueba de detectar a los verdaderos positivos. Y la especificidad es la capacidad que tiene la prueba de detectar a los verdaderos negativos. De entre todos los reales negativos. Y bueno, ¿Cuáles son las implicaciones de los falsos positivos y los falsos negativos? Supongamos con este ejemplo que se trata del diagnóstico temprano de algún tipo de cáncer. En el caso de los falsos negativos para cáncer, los costos no monetarios implicarían preocupación excesiva e innecesaria, mucho estrés, hasta puede llegar a un caso de depresión, entre otras muchas cosas. La persona debe organizar su tiempo y reservarlo para hacerse pruebas adicionales y confirmatorias. Por los costos monetarios pueden ir todavía a muchas otras consecuencias, como el pago de pruebas adicionales, hasta conductas que toman las personas provocadas por el estrés y la angustia, como irse de viaje y gastar mucho dinero. O inclusive las pruebas adicionales pueden generar pérdida de sus ingresos porque llegan a perder el trabajo. Y en el caso de los falsos negativos, pues en este caso está más que obvio que la persona desarrollará toda la enfermedad y de no darse un diagnóstico posterior a través de alguna consulta puede desencadenar inclusive en la muerte o en secuelas más graves. Y los tratamientos en etapas tardías son tremendamente costosos y la atención muy especializada. ¿Cómo se pueden determinar los puntos de corte? Bueno, primero tenemos que definir la población bajo el estudio que vamos a intervenir. Luego se evalúa la prueba. Ya dijimos sensibilidad y especificidad son fundamentales. Luego se compara y selecciona entre las opciones de puntos de corte que tenemos y finalmente se aplica la prueba a la población. Entonces, todavía no sabemos cómo seleccionar los puntos de corte y aquí vamos. Y con este esquema podemos explicar el nivel de importancia que tiene el punto de corte de una prueba. En este esquema de la izquierda, cada bolita representa a una persona de un grupo de estudio. Como podemos apreciar, no sabemos inicialmente quién tiene diabetes y quién no tiene porque todas las bolitas son del mismo color, blancas. Pero si aplicamos una prueba estándar, ya pudiéramos ver que aparecen las personas que verdaderamente tienen diabetes pintadas de una bolita celeste o azul claro. Y podemos decir que las personas con diabetes pareciera tener un nivel de glucosa en sangre más alto porque aparenta haber mayor cantidad de bolitas hacia arriba. Pero no es lo suficientemente claro todavía, así que vamos a seguir analizando. ¿Qué tal si trazamos una línea divisoria y colocamos todas las bolitas azules de un lado y las blancas de otro lado? Para poder diferenciar mejor las que tienen diabetes y las personas que no la tienen. Y así poder ver cuál punto de mi escala de glucosa en sangre sería el más indicado para hacer el corte. Pero noto que ahora las bolitas se ven distribuidas por toda la escala. Nuevamente, no tenemos tan claro un punto de corte para distinguir a las personas sin diabetes. Podemos empezar con un nivel a alto y podemos decir que las bolitas en la parte más elevada de este punto van a ser identificadas como positivas. En este caso, como diabéticos. Y todos aquellos que ocupen un nivel inferior serían identificados como negativos o sin diabetes. Y veamos qué pasa con nuestros resultados entonces. Primero, ¿qué pasa con la sensibilidad? Esta va a ser disminuida debido a que no estamos identificando bien a todos aquellos con la enfermedad. Vean cómo en este punto de corte, solo 5 de las 20 personas con diabetes están siendo identificadas como positivas. ¿Y qué pasaría entonces con la especificidad? Bueno, esta es muy buena. De los 20 casos sin diabetes, solo estamos perdiendo 2 casos. Ahora, ¿qué pasa si colocamos el punto de corte más abajo? ¿Qué pasa con la especificidad? Bueno, de las 20 personas con diabetes, estarían siendo identificadas 17. Pero, ¿qué pasa con la especificidad? Bueno, esta ahora baja mucho más y estamos perdiendo a la mayoría de las personas sin diabetes. Y los estamos clasificando como positivas. Estamos teniendo entonces muchos falsos positivos. Aquí podemos ver entonces cuál es la relación recíproca entre la sensibilidad y la especificidad. En la cual, al aumentar alguna, la otra disminuye. Y la manera de saber cuál es el punto de corte, vamos a decidirlo pensando cuál es el objetivo con el camisaje. En la medida real, no vamos a tener una línea clara que divide a las personas con diabetes o sin diabetes. El grupo va a estar mezclado. Tampoco vamos a poder clarificarlo de acuerdo a círculos de color que los haga visibles. Nosotros tenemos que decidir dónde colocar el punto de corte. Y lo único que sabremos, entonces, es que si escogemos un nivel muy elevado, estaremos perdiendo muchos casos. Si escogemos un nivel más bajo, sabremos que tendremos muchos más falsos positivos, como lo vemos en esta imagen. Hay formas mucho más complejas de analizar los tamizajes y factores que tienen que tomarse en cuenta al aplicarlos. Pero creo que con todo esto, ahora cuentas con elementos suficientes para entender un poco más sobre las pruebas de tamizaje. Existen también combinaciones que se pueden realizar colocando una prueba después de la otra y simultáneamente para aumentar o disminuir la sensibilidad y la especificidad. Todo esto buscando mejorar la detección del caso. El análisis es similar, pero comparándolas con las pruebas por separado. Entonces, veamos dónde colocar finalmente el punto de corte. Minimizar el número de falsos positivos si la prueba estándar es costosa o invasiva, sería una de las cosas que buscaríamos. Entonces, estaríamos aumentando la especificidad. Y buscaríamos minimizar el número de falsos negativos si las consecuencias de perder casos son muy altas. En este caso, aumentando la sensibilidad. Por ejemplo, la enfermedad es grave, pero existe tratamiento. La enfermedad se transmite fácilmente. La prueba estándar es barata y de bajo costo. Entonces, aumentamos la sensibilidad. En conclusión, toca hacer un balance de las consecuencias de los falsos positivos y los falsos negativos. Sumen, lo que aprendimos en esta sesión fue. Dimos una mirada sobre las estrategias para el uso de las pruebas diagnósticas o de tamizaje. Conocimos los errores más comunes a considerar. Exploramos cómo se realiza la evaluación de la validez de una prueba. Y aprendimos la definición del punto de corte como un factor fundamental en la evaluación de los resultados de una prueba. Ya que sin él, no pudiéramos clasificar adecuadamente a los casos. Espero hayas disfrutado aprender un poco más sobre las pruebas de tamizaje y hayas conseguido comprender un poco mejor sobre los diferentes aspectos a considerar al momento de escoger esta técnica como una estrategia de prevención. Hasta luego. Los posibles resultados de un programa de tamizaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!